Este viernes pobladores de las comunidades de San José del Progreso y Santo Tomás Tamazulapan se manifestaron a las afueras del Tribunal Estotal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca para exigir que se invaliden los resultados de las elecciones en sus comunidades, ya que argumentaron que fueron violentados sus usos y costumbres. En entrevista con el representante de los Pueblos Unidos de Ocotlán, Andrés Vázquez, señaló que el pasado 22 de diciembre se llevaron a cabo las elecciones en su comunidad, pero debido a los conflictos que se suscitaron, la mayoría de la población decidió retirarse, sin embargo los encargados de la mesa de debates validaron los resultados sin que el proceso de la elección terminara en buenos términos. Andrés Vázquez reiteró que a pesar de existir conflictos, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca validó dichos resultados y con ello el pasado 31 de diciembre tomó posesión el presidente electo en las canchas de la comunidad debido a que pobladores mantienen tomado el Palacio Municipal. Ya saben que cómo está la situación aquí en el Estado de Oaxaca, se vive completamente un abandono, desabandono de lealtades. Él sí era periodista, pero ahora con la misma línea que trae la diputada Eva Diego y Benjamín Rodríguez Montoya, que se van para donde les conviene, les ofrecen los puestos, igual se los llevaron a él y ahora se hacen pasar igual que la planilla naranja, haciéndole simpatía supuestamente a los perdedistas. Fueron dos planillas, la planilla verde que supuestamente es la que sustenta el excedil que acaba de terminar y la planilla naranja del que supuestamente ganó el suelo electo. Pero digo, son los mismos ya que nada más que por la reportación del dinero no se pudieron de acuerdo. Hicieron una elección farsa, una farsa elección porque de verdad no hubo, no llegamos con los pobladores, ya esas agencias donde hubo votación, nos dicen que los números que ellos reflejan en los votos no fueron las que votaron. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Cuál fue la diferencia? Entre uno y uno, la planilla verde tuvo 897 votos y la naranja tuvo 1419. ¿Nombre del que representó la planilla verde y el del naranja? Este, Efraín Emiliano Dionisio Cruz y la naranja es Germán, Germán Arango Rosario. Por su parte, el habitante de la comunidad de Santo Tomás Tamazulapan, José Trinidad Cortés, señaló que desde el pasado 15 de diciembre se llevaron a cabo las elecciones, sin embargo les fueron violentados sus usos y costumbres dándole el triunfo al candidato Gilberto Mendoza. José Trinidad señaló que mantienen tomado el palacio municipal para exigir a las autoridades correspondientes que repitan el proceso electoral, de lo contrario, tendrán que acudir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En ese municipio se nos ha impuesto una autoridad que fue nombrada ilegalmente. ¿Nombre de esa persona? Especialmente el presidente autonombrado es Gilberto Mendoza Cortés, a través de su hermano Pedro Mendoza Cortés, impusieron ahí un cabildo de manera ilegal, por lo que nosotros estamos aquí también exigiendo que se respeten nuestros derechos y nuestros usos y costumbres de nuestro municipio. No, no tomó posesión porque el palacio está tomado, entonces usted sabe que la mayor legalidad institucional está en el palacio municipal, porque ahí es donde se respalda la mayoría de la población, entonces ahorita no tienen ellos, el palacio no está en sus manos, ellos están de una forma particular, ¿por qué? Porque no es legal. Con imágenes de Alan Ramírez, informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.